Te digo adiós, y acaso te quiero todavía, quizás no he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño mío, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa grabada en el recuerdo, y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo sabiendo que te pierdo, tal vez comience a amarte como jamás te amé. Te digo adiós, y acaso con esta despedida mi más hermoso sueño muera dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!